A 20 años que recuerdo de aquella tarde, pues obviamente que habíamos dejado ir una gran oportunidad de estar en la siguiente fase, que había sido realmente un partido para el olvido, en el cual no nos salió absolutamente nada, que la desesperación de no poder demostrar que éramos mejores se había ido, que durante el partido las cosas que nos habían salido en los primeros tres encuentros, en este último no fue ni la mitad de lo que queríamos, que ocupábamos solamente un gol para entrar una vez más en el partido y no llegaba, y son de las ocasiones que uno como futbolista las aprendes a distinguirlas, que hay ocasiones que por más que hagan las cosas no van a salir. Y resumido, que por más que tengas 10.000 opciones de gol, no vas a notar ninguna, y creo que desafortunadamente esa tarde así fue. El sentimiento que me invadía interiormente después de haber perdido el partido, que en el papel éramos mejores, que habíamos hecho una muy buena primera fase, mucho mejor que el rival, pero que a la vez internamente sabía que para mí era el rival más complicado que nos podía tocar en cualquier parte del mundial. Un rival que no tenía nada que perder, un rival que sabía que podía jugar con nuestra desesperación, un rival que no estaba obligado absolutamente nada, y que si bien es cierto nosotros no teníamos el gran equipo, pero cuando nos enfrentábamos contra equipos que eran mejores que nosotros, podíamos potenciar individualmente y grupalmente nuestro fútbol. Y ante una selección como la de Estados Unidos, prácticamente el peor escenario era ir perdiendo. Y así fue el inicio del partido. De enojo, de frustración, de sentimiento, de coraje, de saber que dejaste ir a la gran oportunidad. Pero vives el momento, lo sientes, lo lloras y a cerrarle, a darle vuelta a la página. No hay, no tienes que vivir con ese momento.